Estamos muy contentos, estamos trabajando ya hace un mes, arrancamos el 14 de junio y ayer pudimos ya cerrar los dos refuerzos que faltaban, Esteban Ledesma y Nicolás Galante, así que ya estamos con muchas expectativas y muchas ganas para esperar el torneo que arranca ahora en agosto y con mucha ilusión. ¿Cómo fuiste armando? Porque Octavio es un jugador de mucha jerarquía, hablamos de Octavio Lager, trajiste un base, volvió galante, ¿qué era lo que necesitabas y pieza por pieza? No, cuando me junté con los dirigentes y pensamos en la reestructuración con respecto al torneo anterior, pensamos un equipo más dinámico que pueda jugar a un ritmo más alto con mucho más goleo. Y bueno, salió la propuesta de Octavio, lo hablamos enseguida y bueno, tuvimos la grata suerte, digamos, que él quiera venir, que es muy importante, yo ya lo había tenido en firmar. Y bueno, ya a partir de Octavio empezamos a poder armar el equipo, yo al base, a Lucas Fossetti, ya lo conocía, lo había querido traer a firmar y me parecía que era el base que necesitábamos para este momento del equipo y para Piñarol, así que lo contactamos, lo pudimos cerrar y bueno, íbamos con el armado de piezas, necesitábamos a Nico Galante para que juegue abajo, para tener un grande determinante ahí y después los otros jugadores que corran mucho la cancha para poder jugar abierto y ser un equipo muy dinámico. Se viene un segundo torneo que es pre-federal, que también tiene un condimento, es novedoso para todos porque la competencia después puede hacerlos poner en otro lugar. ¿Qué imaginan? Va a ser un torneo durísimo, ya no es mal al local de antes, más al ser pre-federal y clasificatorio al federal, con dos plazas, de 10 equipos solamente dos van a ascender, perdón, nueve porque el centenario ya está ascendido. Así que va a ser muy duro, muy competitivo, yo creo que la Benadense es de las ligas más fuertes de la provincia de Santa Fe, lo determinan los refuerzos que vienen, los jugadores que quieren venir a jugar a la Benadense porque les gusta el torneo, así que eso sube la vara, sube la vara también para los entrenadores que tenemos que estar muy preparados, todos los equipos se están reforzando, firma argentino, atlético, el mismo Olimpia, Club Ciudad también se reforzó, así que va a ser muy competitivo y al ser con este formato pre-federal está bueno porque no tenés esa doble competencia en la cual por ahí te desgasta mucho, te hace viajar y demás, hacer un solo torneo lo hace más competitivo y tenés un poco menos desgaste porque quieran o no jugar entre semana y con viajes es un desgaste. También hay que ver los equipos que se anotan en la Copa Santa Fe, nosotros no nos vamos a anotar porque también eso en la Copa Santa Fe te implica por ahí también mucho desgaste con los viajes.